¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo día más de Aprendiendo en Casa. El día de hoy, jueves 25 de junio del 2020, desarrollaremos el área de comunicación. ¿Qué necesitamos? Para esta sesión, necesitarás un cuaderno u hojas de reuso, lápiz, borrador y tus colores. Alista tus materiales. ¿Ya los tienes? ¡Listo! Podemos comenzar. Pero antes, recordemos un poquito lo que hemos estado trabajando durante toda la semana. ¿Lo recuerdas? Sí, muy bien. Hemos estado hablando de cómo las costumbres van cambiando debido a situaciones que se presentan a nuevos retos. Por ejemplo, antes era muy común de que yo vaya a comerme una hamburguesa a un centro comercial. Pero no solo yo. Había muchas personas que también iban. Y a veces, ni siquiera podías encontrar asiento. Tenías que quedarte parada comiendo tu hamburguesa. Bueno, no me quedaba de otra porque me encantaban las hamburguesas. Pero mira, fíjate. Estas personitas eran las personas que vendían estas hamburguesas. Y ganaban mucho dinero. Trabajaban ahí y ganaban mucho dinero vendiendo las hamburguesas. Dinero que les servía para poder darles de comer a sus hijos, alimentos, ¿verdad? Pero ahora, ¿te has puesto a pensar qué ocurre con estas personas? Ya no tienen trabajo. Están en casa. ¿Qué crees que puede pasar con ellos? Muy bien. Ya no van a tener dinero. No van a tener dinero para comer, para darle alimento a sus hijos. Entonces, ¿qué crees que habrán hecho? Muy bien. Este ha sido un reto para ellos. Y ellos han aprendido de este reto. Y mira lo que han hecho ahora. Mira. Estas personas se han reinventado. Y ahora han creado el sistema de venta delivery. Es decir, ahora tú los llamas por teléfono y ellos te traen tus hamburguesas a tu casa. Pero siempre protegiéndose del COVID-19. Mira, utilizando su mascarilla de protección y sus guantes de protección. Entonces, mira cómo estas personas, ante este reto, que fue el COVID-19, han tenido que cambiar y reinventarse. El día de hoy, vamos a averiguar si en nuestro entorno familiar hay personas que también se han reinventado y han tenido que cambiar. Y lo vamos a presentar a través de una exposición. Recuerdas que al inicio de semana dijimos que al final de la semana íbamos a presentar una exposición. Pues hoy día la vamos a preparar. Y entonces hoy preparamos nuestra presentación para la exposición. Entonces, ¿qué haremos hoy? Recuerda y tenlo presente durante toda la sesión. Hoy nos prepararemos para presentar nuestra exposición sobre los cambios que afrontan las familias. Entonces, lee el texto que se presenta a continuación. Recuerda siempre observar primero las imágenes del texto. Mira, es una niña y nos está diciendo algo. ¿Qué nos estará diciendo? Hola a todos. Voy a exponer la historia de familias que salieron adelante. ¿Ellos son? Muy bien. Entonces, es una niña que va a exponer. A ver, leamos qué dice. Leonela, una estudiante del segundo grado, desea compartir con sus amigos la historia de familias y empresarios que salen adelante en tiempos de crisis. Antes de la presentación, ella con ayuda de su familia ha preparado algunos materiales para explicar estas experiencias. Además, ha ensayado para que todos la puedan entender. Ella ha decidido compartir esta experiencia mediante una exposición. Observa la organización y exposición de Leonela. Observa entonces cómo ha preparado Leonela su exposición. Observa primero todo lo que ha preparado en su material. Se observan dibujos, ¿verdad? Hay dos dibujos. En el primer dibujo observa bien ¿de qué tratará? Es un plátano, una hoja de plátano, es un plato de comida. Y está el juane, las yucas fritas. Entonces, ¿a qué región del país pertenecerá? A la selva. Muy bien, a la selva. Ahora observa más abajo. Tenemos otra imagen. Observa muy bien. ¿Será el vendedor de comida? No, ¿verdad? Porque detrás de él hay ropa. Entonces parece que es un vendedor de ropa. Mmm, entonces son dos casos diferentes. A ver, veamos ahora un título. Recuerda, el título es más llamativo. Su letra es de otro color. Y acá también hay otro título. Entonces, son dos casos. Leamos entonces a ver de qué se trata. Wilson es dueño de un restaurante de comida de la selva. Empezó repartiendo menús en los mercados. Hoy es dueño de tres locales con mucha clientela. Y junto a su hermana ofrece platos tradicionales amazónicos. él y su hermana tuvieron que cambiar de planes por la cuarentena. Actualmente están organizando estrategias de ventas online. Ellos dicen que en tiempos de crisis se cocinan buenas ideas y que seguirán adelante. Diseñar y salir adelante. José es empresario de moda y creó Jari. Le iba muy bien pero por la cuarentena tuvo que parar de producir ropa. Sin embargo, piensa repotenciar su negocio y está a punto de lanzar mascarillas reusables y seguras que incluirán diseños en la producción. Entonces fíjate Leonela nos está hablando sobre dos casos dos historias de cambio como estas personas se han reinventado a raíz de la cuarentena. Entonces fíjate Wilson es un dueño de un restaurante de comida de la selva ¿verdad? Pero como ya en este momento no puede ir gente a su restaurante él ha tenido que reinventarse para seguir vendiendo o para seguir produciendo y entonces ha creado la estrategia de ventas online por internet haces tu pedido y te llevan la comida a la casa ¿verdad? Entregas a domicilio. Y también nos está hablando sobre José. José es un empresario de moda de la marca Jari y mira pero a raíz de la cuarentena tampoco puede seguir produciendo ropa dice porque no se puede vender entonces él está pensando en repotenciar su negocio y ahora venderá mascarillas reusables fíjate como estas personas han tenido que cambiar a raíz de este reto que se les ha presentado que es la cuarentena ¿verdad? Mira entonces Leonela que bien te has preparado Ahora dialoga con un familiar sobre la exposición de Leonela ¿recuerdas? Leonela nos hablaba sobre un señor llamado Wilson que se dedicaba a vender comida de la selva en su restaurante pero que a consecuencia de la cuarentena ya no puede ir gente a su restaurante entonces ahora está realizando ventas online es decir por internet y te las lleva a domicilio entonces mira como estas personas han cambiado con el paso del tiempo por un reto que se les ha presentado de igual manera también nos habló de José José era un empresario de la moda él producía ropa pero a consecuencia de la cuarentena tampoco puede seguir produciendo ropa entonces ahora quiere cambiar y quiere dedicarse a elaborar mascarillas entonces fíjate como estas personas han cambiado ¿te pareció interesante la exposición de Leonela? sí ¿verdad? pero ¿qué ha hecho Leonela para que su exposición sea interesante? mira ha elaborado un papelote y lo está utilizando cuando expone mira ella lo señala lo presenta y también ha elegido unas imágenes entonces ¿tú crees que habrá sido fácil preparar su exposición? no ¿verdad? ella le ha dedicado bastante tiempo para preparar su exposición entonces fíjate ¿qué crees que hizo Leonela para presentar estas historias? se ha preparado y mucho ¿verdad? ¿cómo crees que Leonela organizó su exposición? ¿cómo crees que lo hizo? utilizando un papelote buscando información buscando fotografías ¿qué materiales ha preparado para su exposición? un papelote y fotografías acerca de qué está exponiendo Leonela sobre los cambios que han enfrentado algunas personas y ¿cuál es el propósito que tiene Leonela al exponer estas historias? ¿qué busca Leonela? muy bien que la gente sepa cómo las personas cambian cuando se les presentan algunos retos en el tiempo ¿verdad? muy bien Leonela lo has hecho muy bien ahora te toca a ti ¿alguna vez te tocó exponer algo? ¿sobre qué tema expusiste? ¿cómo te fue? seguro que te fue muy bien igual que Leonela ¿y por qué? muy bien porque te preparaste y antes de exponer tenemos que prepararnos así como lo hizo Leonela ella buscó información la organizó en un papelote y luego buscó dos fotografías que le ayuden a presentar su trabajo entonces es importante que antes de exponer organizes la información que vas a presentar a los demás ¿verdad? entonces hoy te voy a presentar cuatro preguntitas que te van a ayudar a organizar por ejemplo ¿para qué haré la exposición? es necesario que tengas claro para qué vas a hacer la exposición ¿recuerdas que al inicio de semana dijimos que al finalizar la semana íbamos a exponer sobre los cambios que ha enfrentado nuestra familia? pues bien entonces ¿para qué haré la exposición? para contar sobre los cambios que ha enfrentado mi familia ¿y para qué haré la exposición? para mis familiares para mis compañeros y mi maestra ¿qué experiencia de cambio presentaría en mi exposición? aquí debes elegir una experiencia de cambio de algún familiar que deseas presentar ahora ¿cómo lo haré y cómo me expresaré? para ello debes organizarte y también debes expresarte en forma clara para que los demás se puedan entender y con el tono de voz adecuado ni muy fuerte ni muy bajito para que te puedan escuchar ahora prepara tu presentación para ello ten en cuenta lo siguiente paso uno selecciona y organiza la información de la experiencia de cambio de un familiar elige la experiencia de un familiar para poder compartirla para ello organiza la información de esa experiencia primero ¿cuál es el título de tu exposición? es necesario que pienses en un título entonces el título de mi exposición es recuerda que en el título debe también incluirse notas importantes ¿qué hiciste para obtener la información? para obtener la información ¿la leíste en un diario en la radio la escuchaste le preguntaste a un familiar ¿cómo la obtuviste cómo supiste de esa información? puedes también retomar las historias de los días anteriores o escucha el relato de un familiar ¿de quién es la experiencia que vas a exponer? escribe el nombre ¿de quién es la experiencia que vas a exponer? ¿de qué trata esta experiencia? esta parte es muy importante porque aquí está el contenido de la historia de la experiencia y debes organizar tus ideas con estas tres preguntitas que te van a ayudar ¿cómo vas a iniciar? ¿qué pasó al inicio? ¿cuál es el cambio? ¿en qué cambió? y cómo va a terminar tu historia ¿qué cambió? debes de tener claro también cuál ha sido el cambio que se ha dado paso 2 prepara los materiales para la exposición aquí puedes utilizar notas esquemas imágenes o dibujos primero escribe el título para tu exposición en un cartel luego elabora notas sobre la exposición notas más importantes que consideres qué es lo más importante que te gustaría contar en tu exposición reescribe el texto que vas a exponer saca las ideas que no consideres importantes y quédate con las ideas más importantes organiza organiza las fotografías o dibujos que vas a usar en tu exposición busca qué imágenes deseas usar en tu exposición finalmente prepara el papelote y el espacio donde colocarás los materiales para tu exposición fíjate cómo leonela presentó la suya observa colocó el título colocó las imágenes y el texto fíjate cómo lo ha ordenado tú también debes fijarte cómo vas a ordenar las imágenes el texto en tu papelote paso 3 y último ya estás casi listo para presentar tu exposición en el paso 3 ensaya la presentación de la exposición con un familiar es importante que ensayes la presentación y escuches sugerencias las ideas son claras se entiende lo que estás diciendo el volumen de voz es adecuado ni muy alto ni muy bajo para que se pueda escuchar se usan los materiales adecuadamente los materiales que estás utilizando los estás utilizando la explicación no se sale del tema es necesario que escuches sugerencias tenga en cuenta que al preparar tu presentación también debes considerar lo que harás durante y después de la exposición durante la exposición saluda a las personas a quienes dirigirás tu exposición presenta tu exposición con ideas claras usa un tono de voz adecuado y utiliza y utiliza los materiales que has preparado si los has preparado utilízalos durante la exposición revisa cómo fue tu exposición ¿se entendió? ¿usaste los materiales adecuadamente? ¿te escucharon con claridad? es necesario que revises tu exposición recuerda que de esta revisión puedes aprender para seguir mejorando recuerda es muy importante preparar tu presentación para la exposición de aquí depende el resultado de nuestra exposición si lo preparas y escuchas sugerencias puedes mejorar